Hola a todos, me llamo Bernie y aquí en Solark entendemos la importancia de la seguridad que viene teniendo poder eléctrico y nadie se divierte cuando falla la red eléctrica, entonces diseñamos un inversor más económico específicamente para cargas más pequeñas para la isla de Puerto Rico introduciendo nuestro nuevo modelo, el Solark 5K con un máximo de 6500W acoplamiento DC, 9600W de acoplamiento AC y una habilidad de alimentar cargas de hasta 5000W continuo Solark lo hace todo y lo hace mejor